Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. El mercado chino debería de ocuparnos cada vez más, me refiero por supuesto al mercado del mundo del automóvil, y también preocuparnos. Es muy interesante las cosas que están pasando allí y las cifras también parecen de ciencia ficción. En cierta medida, bajo mi punto de vista, China es como una especie de planeta aparte dentro del planeta Tierra, porque las cifras son apabullantes. Por ejemplo, la venta de vehículos de dos ruedas electrificados en China, normalmente scooters eléctricos, pero también bicicletas. Pero separando las bicicletas, está en el entorno de los 26-28 millones al año de unidades vendidas. Todos estos son sistemas de movilidad que sirven para que las personas puedan recorrer unos pocos kilómetros de camino a su lugar de trabajo y de vuelta a casa, pero le quitan muchísima contaminación a las ciudades en un momento en China en el que este es un tema vital y fundamental dentro del país. Pero es que en el mercado de automóviles, China lleva creciendo en los últimos años de una manera descomunal, y en cierta medida, aunque no se cuenta mucho, empresas como Toyota o como Volkswagen son los mayores fabricantes de coches del mundo, un número 1 y número 2, gracias a China. Prácticamente la más de la mitad de los coches que vende Volkswagen se venden en China y Toyota pasa algo parecido. Así que el mercado chino se ha convertido en un momento, en un lugar fundamental en el que en el año pasado se vendieron nada menos que 28 millones de coches, comparad con el millón y pico exiguo que se vende en España. Bien, pues lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en China debe de preocuparnos y es muy interesante también por ver las tendencias en ese país. Dejadme que os cuente que China hace ya 10 años apostó de manera decisiva por la electrificación en los automóviles y cuando digo China apostó, nunca mejor dicho, porque sí, sí, ahí es el Estado el que decide y planifica qué es lo que tiene que potenciarse, qué es lo que se tiene que investigar, qué es lo que se tiene que poner a disposición de sus consumidores. ¿Por qué? Bueno, pues porque China tiene un crecimiento descomunal y necesita en cierta medida separar lo que es el consumo de petróleo, que no tiene, es un gran déficit que tiene de China, de lo que es el transporte privado, porque el petróleo precisamente es muy necesario e insustituible en la industria pesada. Así que China, con buen criterio, prefiere utilizar todo el petróleo que tiene para la industria pesada que ayuda a crecer el rendimiento de país y el bienestar de las personas mediante obras públicas, etcétera, 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 sobre todo industria, industria pesada y por otro lado el petróleo, digamos, ir eliminándolo de lo que es el transporte por carretera porque genera menos déficit. ¿Qué ha hecho China? Pues investigar, investigar y trabajar, poner un montón de dinero y promover una industria de la electrificación en el que la fabricación y desarrollo de baterías es el aspecto fundamental. Hasta tal punto que, como sabéis, China es el líder mundial en fabricación de vehículos eléctricos, no solamente automóviles, también autobuses. Hay ciudades chinas que tienen más autobuses que toda la flota de autobuses eléctricos que hay en Europa, solamente en una única ciudad. Estamos hablando de miles y miles y miles de autobuses eléctricos que eliminan un montón de contaminación en las ciudades. Esta política de China ya ha cumplido con sus objetivos y actualmente ha llegado de haber en el pico de todo más de 450 fabricantes de vehículos eléctricos en el país. Una cifra verdaderamente mareante. Pero la cuestión es que todo tiene un límite, tiene un tope de crecimiento y en China el año pasado ya se empezaron a notar síntomas de agotamiento y este 2019 es el primer año en el que las ventas de coches en China están bajando de manera decidida hasta tal punto que se empieza a hablar ya que de esos 28 millones de coches vendidos van a pasar a los 26 millones de coches en el año 2019. Y esto es muy importante. Es muy importante también porque en cierta medida está vinculado a la alegría que había a la hora de comprar coches eléctricos. El 50% de los coches eléctricos que se venden en el planeta se venden en China y por primera vez en tantos años llevamos ya 4 o 5 meses en los que las ventas de vehículos eléctricos están descendiendo respecto a años anteriores. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno pues en general hay una desaceleración de la industria del automóvil chino porque se está llegando ya a topes de crecimiento. Es decir, el mercado está madurando también en un contexto de desaceleración económica. Es muy importante. Y hay un tercer fenómeno muy importante también que es el descenso en las ayudas en las subvenciones. China ha incentivado mucho la venta de vehículos eléctricos para que la gente los adquiriera en masa pero ahora ya consideran que la industria tiene un nivel digamos suficiente para poder tirar ellos con su producto que ahora es competitivo según el estado o según calcula el estado para que la gente lo compre. De momento el resultado es que se están comprando menos coches eléctricos y en 2020 a finales de 2020 que ya solamente 12 meses prácticamente se van a eliminar completamente ya las ayudas a los coches eléctricos y llevan a competir digamos en igualdad de condiciones con los térmicos. Esto está provocando dos fenómenos muy interesantes. En primer lugar y muy importante descienden las ventas, las marcas están súper preocupadas, muchas marcas que crecieron al calor de este boom de los coches eléctricos en China se están encontrando ahora con grandísimos problemas para cumplir con sus previsiones. Han gastado un montón de dinero y grandes imitadores podríamos decir de Elon Musk que además tienen detrás grandes empresas tecnológicas que han metido un montón de dinero ahí están ahora a punto de quebrar o quebrando. Así que podríamos hablar de una burbuja del automóvil eléctrico en China sin ningún tipo de dudas igual que ha habido una burbuja de la construcción y que ha habido otras muchas burbujas que son inevitables porque en un sistema mixto en el que hay un control rígido del estado pero una competencia capitalista salvaje bueno pues todo el mundo va a donde el dinero está más caliente donde se puede generar más dinero. Así que hay muchas compañías que están en peligro pero también compañías extranjeras. Hemos visto en los últimos tiempos los problemas que tiene Peugeot, hemos visto los problemas que tiene General Motors e incluso marcas como Suzuki directamente se han marchado de China con el rabo entre las piernas incapaces de seguir en un mercado que está cada vez más competido y cada vez más complejo. Bueno y esto además de estar arruinando a muchas startups chinas del mundo de automóvil eléctrico tiene una consecuencia muy importante para todos nosotros y es que los chinos por primera vez van a mirar afuera del país para traernos su producto y para vendérnoslo y para venderlo aquí ahora que allí en su país ya no tienen las tasas de crecimiento. Podríamos decir que hasta la fecha los chinos con sus socios europeos han aprendido a hacer coches de gran calidad ya no tiene nada que ver con esas basurillas que hemos visto y que se han estado lanzando lamentablemente a Latinoamérica por precio donde más mercado tienen y ahora ya el siguiente paso es entrar en Estados Unidos, entrar en Europa con un producto de una calidad equivalente por lo menos o eso buscan a vehículos coreanos y esto debería de preocuparnos como digo porque hasta aquí los chinos han estado súper ocupados en crecer en su país donde tenían campo abierto y donde estaban haciendo unos crecimientos fabulosos. Ya están aquí dentro de nuestras empresas en los accionariados. Ojo con Daimler por ejemplo que ya ha cogido y Smart la ha acabado vendiendo a un socio chino como Gili y esto poco a poco no solamente está haciendo que los chinos compren empresas aquí sino que ahora a partir de ahora además comiencen a traernos el producto que sea producido en China ya sea bajo una marca europea que han comprado ya sea bajo una marca en la que tienen acciones o directamente con su propia marca china van a empezar a intentar introducirse en nuestros países. Con un añadido además hasta ahora hemos estado muy protegidos por las normativas anticontaminación que son normativas además que a medida que van aumentando van poniendo el techo de entrada al mercado más complicado para los fabricantes de motores térmicos pero amigo con el vehículo eléctrico como legalmente se considera como cero emisiones aunque no lo sea aunque no tiene tubo de escape tiene emisiones indirectas ahora los chinos lo tienen muchísimo más fácil si cumplen con las normativas de crash test y por supuesto si cumplen con las expectativas de un mercado mucho más exigente como es el nuestro. En definitiva ahí en China también el chino el que puede compra producto de importación veremos nosotros también si acabamos comprando producto chino o no con todo lo que eso conlleva. Así que como veis las cosas que están ocurriendo en China sí pueden acabar impactando y de hecho es a partir de ahora de la década que viene de la de 2020-2030 cuando vamos a ver cuál es la tasa de penetración del producto chino y del vehículo chino con todos estos condicionantes y claves que te acabo de explicar en este vídeo que espero que te haya parecido muy interesante y en el próximo vídeo si os parece no dejéis de suscribiros al canal y de seguir porque aquí te vamos a contar las cosas más interesantes que no te cuenta nadie así de claro y resumido de la industria del automóvil. Muchísimas gracias amigos y nos vemos de nuevo por aquí por las redes. Hasta luego. Adiós.